El entrenamiento por potencia es tendencia en estos momentos y es que a la llegada de los famosos vatios ha revolucionado por completo el sector de las dos ruedas. Cada vez son más y más los ciclistas que se hacen con un medidor de potencia conocidos también como potenciómetros y con su adquisición muchos son los que también optan por ponerse en manos de un entrenador para ciclismo. Ante tal tesitura es el momento de preguntarse por esa popular unidad de medida, por las ventajas e inconvenientes del entrenamiento por potencia y en definitiva resolver todas esas dudas que se generan acerca de esta práctica relativamente reciente en el mundo del ciclismo. ¿Qué son los vatios? ¿Y la potencia? Un vatio es la unidad de potencia, de símbolo W, que equivale a la potencia capaz de conseguir la producción de energía igual a un julio por segundo. De esta forma, la potencia en ciclismo, expresada en vatios, es el trabajo por unidad de tiempo, lo que es equivalente a multiplicar la cadencia por la par o fuerza de torsión sobre los pedales. En caso de dividir la potencia por los kilos de peso corporal obtenemos la relación peso-potencia, conocida también como potencia relativa o vatios por kilo de peso. A día de hoy, los mejores ciclistas del mundo mueven con relativa facilidad alrededor de 6 vatios por kilo durante más de 40 minutos. Aunque hay casos excepcionales como los de Pogacar, Froome o Bernal, cuyo valor está casi más cercano ya a los 7 vatios por kilo que a los 6. Como comentábamos al inicio del vídeo, la llegada de la potencia y su perfecta medición ha revolucionado por completo el mundo de la preparación física. Ahora todos y cada uno de los esfuerzos que realiza el ciclista son medidos al detalle y esto favorece enormemente la mejora constante y la recuperación, dos factores clave para determinar el rendimiento en una cita concreta. Evidentemente, dichos parámetros hay que tener en cuenta que no serán nunca absolutos y reales, ya que aparecen fuerzas como la resistencia aerodinámica o la fuerza de la gravedad, que provocan una disminución del rendimiento y por lo tanto una pérdida de eficiencia en lo que a potencia se refiere. Antes de empezar a entrenar por potencia es importante que realices una prueba de esfuerzo o en su defecto un test de campo que te ayude a limitar tus zonas de entrenamiento. Este tema es algo personal e intransferible por lo que resulta necesario que hagas la medición. Si la prueba de esfuerzo también es de gases, el resultado todavía será más ajustado. Vamos a pasar ahora a ver las ventajas del entrenamiento por potencia. Y es que si los potenciómetros lo han petado, será por algún motivo de relevancia. La medición de la potencia resulta de gran utilidad tanto para usuarios como para preparadores físicos. Su llegada ha supuesto un antes y un después y es que las ventajas respecto al entrenamiento convencional o por pulsaciones son prácticamente innumerables. Los vatios te permiten hacer las series de forma calcada a lo establecido y es que a diferencia de lo que sucede con el pulso, aquí se puede trabajar de una forma constante y sin variaciones causadas por la variable tiempo. Las afectaciones por el cansancio, por la falta de sueño, por la ingesta de cafeína o por el tamaño y el latido del corazón, tampoco se reflejan de la potencia que empleamos a la bicicleta. De esta forma, si por ejemplo tienes 4 series de 10 minutos a 300 vatios, con los vatios las podrás hacer calcadas y todas y cada una de ellas podrán ser idénticas a la primera, entendiendo siempre que tu capacidad física es suficiente para mantener la potencia objetivo. Los vatios permanecerán idénticos y aunque cada serie, como es lógico, te costará más de completar, el esfuerzo real será el mismo. Por el contrario, en el entrenamiento tradicional por pulsaciones, el trabajo se perdía por el camino. En gran parte porque para alcanzar las pulsaciones objetivo se requería de cierto tiempo, un tiempo en el que realmente ya estabas haciendo la serie. De esta forma era más complicado de completar los entrenamientos o si se hacía la interpretación no era real. Podemos afirmar que con el entrenamiento por potencia, la medición del esfuerzo y la percepción del mismo son mucho más reales en comparación al entrenamiento por pulsaciones. Comentar también que el entrenamiento por potencia también nos permite mejorar el tema de la recuperación. Gracias a los vatios, la medición del esfuerzo es más real y de esta forma el tiempo de recuperación es más acertado. Lo cierto es que en el entrenamiento por potencia todo parece ser ventajas, pero como todo también podemos sacar varios inconvenientes. Y es que los potenciómetros cuestan un dineral y que su adquisición cada vez parece más elevada. La tecnología mejora y los potenciómetros más económicos empiezan a quedar desfasados por lo que mucha gente tiene que cambiarse el potenciómetro incluso antes de que este deje de funcionar. Afortunadamente el servicio técnico y postventa también es bastante bueno por lo que por norma general las garantías que se tramitan responden bastante bien. Además también aparece el handicap de la compatibilidad. No todos los potenciómetros son compatibles con todas las bicis, ya que el sistema de anclaje y de instalación puede variar mucho según el modelo. Puedes encontrar potenciómetros de biela, de eje pedalier, de pedal o incluso de buje en la rueda trasera. Pero en definitiva, pese a estas pequeñas desventajas, resulta evidente que el entrenamiento por potencia presenta muchas más ventajas que inconvenientes y lo hace tanto para el entrenador como para el ciclista. Los datos son tremendamente fiables y su correcta interpretación te puede llevar a mejorar mucho tu condición física. Destacar también el tema de la tecnicidad que debe ser analizada en un doble sentido. Si anteriormente la mencionábamos como un aspecto positivo, también en ocasiones puede llegar a ser un problema. Especialmente para aquellos ciclistas más clásicos que son un poco reacios a las nuevas tecnologías. A los ciclistas que les apasiona salir por la carretera como una forma de aventura son bastante críticos con la utilización de estos dispositivos, debido a la medición precisa de la fuerza que, entre otras cosas, contribuye a no sobrepasar ciertos límites. Un detrimento de la improvisación y las propias sensaciones. La compra de un potenciómetro parece necesaria para todos aquellos que realmente quieran trabajar su condición de una forma lo más profesional posible y que busquen una nueva forma de medir milimétricamente cada esfuerzo empleado encima de la bicicleta. Esperamos que toda esta información os haya sido de utilidad y esperamos también veros en el próximo vídeo. Un saludo y hasta muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!